¡Mari! Me trajo un presente, chicos, la carne. Y es que te entregan mollejas. Me dicen, no, mollejas no es malo. Me las robaron, ¿sabías? ¿Te puedo sentarte? Nada, viste, porque estamos en pre. Mirá, te digo, teneme esto. Sí, te tengo. Es así. La carne es una barbaridad. Desde que vino la publicidad, me dejaron las drogas. ¿Ya luego se nos robó la molleja? O este. ¿Mejor? Sí, sí, ese. 2 a 0. Bueno, escuchémoslo. Ay, no. Salía regalo. Es el único regalo que recibí. ¿Te fijás quién es? ¿Te fijás quién es? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¿Producción? ¿Tú no te fijás quién es? Claudio, mirá lo que me regaló. ¿No lo que regalaste? ¿Cuánto es el regalo? ¡Cará! Ustedes no saben esto. Ustedes no saben esto. Nunca, nunca Claudio me dijo feliz cumpleaños. Dice que se olvidó. Escuchá. Resulta que a las 10 de la noche, 11, se fue a dormir. Entonces digo, bueno. Digo, ponete el despertador. ¿Entendés? Vení, Claudio. ¿Qué te pasó a la noche? Yo qué sé. Pero para prender el aire, ¿tenía calor? Para eso se despertó. No me saludó nada, me fui a dormir. Le decía, Claudio, correte que estás roncando. Entonces decía, bueno, bueno, Mari. Yo decía, bueno, ¿roncando? ¿Cómo? ¿Vos no te acordás de nada lo que hablaste conmigo ayer a la noche? Te prendí la luz 80 veces a ver si te hablabas que era mi cumpleaños. Bueno, punto. ¿Hoy qué te pasó? Hoy a la mañana, ¿qué te pasó? Y dos y cuarto. Vos naciste dos y cuarto el mediodía. Pero ven, escúchame, ven de carne. No. ¿Cómo te regaló un perfume? Pará un poquito. Vende carne, boludo. A ver qué trajo. Raro, raro, acá está. Raro. Raro el tipo de puta. Iván, raro que está el tema. La Merced. La Merced, ven de carne. La Merced, ven de carne. La Merced, me regaló un perfume. A su hijo de puta. Escúchame. La Merced, carnes premium. Claudio, la dirección. Diagonal, Lisando de la Torre, 1532. Menazante ahí. Pero el hijo de puta. Está ahí. Ese que está ahí. ¿Qué más? Ese que es el dueño. Pero en vez de traer un kilo de carne, traje un perfume. Me parece que... Está más barato. Están durmiendo. O está más barato el perfume que la carne. No me quemé. Querido. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es. ¿Acá trajiste lomo? La verdad, yo quiero saber. Enfócamelo, por favor. Espérame, no me voy a hacer yo. ¿Quién lo viste acá yo? ¿Quién lo viste? Chico, mire. Es Mingo y Aníbal contra los montagos. Aparte, mirá esto, boludo. Escuchá. Mirá esto. Mirá dónde tiene puesto. No, mirá qué. Lo usa de pañata. Los huevos lo tiene... Es como... Es una calza. Mirá lo que marca. Marca la calza. La verdad, en serio. Malestítico. ¿Por qué hacer yo? Pensé que lo coloquen, pero lo conozco. ¿Por qué es tan mal de investigación? ¿Por qué? ¿Qué va ahí? Sube, sube, sube. ¿Qué pasó? De Mauna. Uh, uh. Ahí hay. ¿Con quién estás hablando? Con una amiga. Se llama... Ya estamos filmando. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la amiga? Clarencia. ¿Qué edad tiene? No me está hablando. ¿De qué modo sos? Está arreglado. Está arreglado. Está arreglado. Mirá boludo de Racing. De Racing es. Es el mayor boludo. ¿Qué pasa? ¿Qué ves? Escuchá. ¿Sabías que ese cumpleaños me enseñó la parte? Sí, sí, sí. Estoy informado. Está trabado esto también. Es la cara del padre, ¿no? Esperamos porque igual. No. No. ¿Qué estamos? ¿Vos? Vamos a buscar. ¿Quién lo fue a buscar? Pero si íbamos a ir con vos. Sí, pero se fue a buscar. No, vos. Vamos. 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 Qué lujo esto, eh. Ando bien en Racing. Buen Rancho, eh. Este ando bien en Racing. Esto lo compraste con aquelito en Francia, ¿no? No. No. El hotel de los famosos. Está laburando bien. Sí, sí. Está laburando bien. Sí. Un poquito. Quedate, gallego. Como estás vestido no podés subir. No para comprarme esto, pero bueno. Un poquito. Buenas. ¿Qué tal? Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? Sí, yo lo peleo. Sí, yo lo peleo. ¿Qué? Cuando eras chiquito, la gente estaba rubiecito. Lloraba el boludo. El Nerri lloraba cuando le pegaba el palo. Pero vos no peleabas. Yo peleé, sí. Sí, sí, mucho. Por eso te digo. Sí, sí, sí. Bastantes. Bastantes años. En realidad no peleaban. Peleaban con él. Le pegaban bastante. Sí, en realidad sí. Bajaba la guardia, ¿no? Pero igual mirá. 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 Dentro de todo quedaba bastante. Cuidamos la chapa, boludo. Fui bárbaro, ¿no? Me parezco yo el boxeador y él el periodista. Está la cancha de boca, turco. Me acuerdo cuando Navarro Montoya te sacó todo, ¿te acordás? Seis a uno perdieron. ¿A quién? En la bombonera. Un domingo a la mañana. No. ¿Quién perdió? Perdió Racing. Siete de Racing a morir. No, yo. ¿Eh? De Racing, boludo de Racing a morir. Yo no digo de qué equipo sos hincha. Pensó de Racing. Pero Navarro Montoya. Saben tono. ¿Vos sos bostero? Yo soy bostero. ¿Vos? Los periodistas deportivos no decimos. No saben. 6-1. Y Vitor dijo 6-1 y le hicieron. Perdieron, perdieron. Perdieron, dice. Pará. ¿Te puedo preguntar una cosa? Las malas lenguas decían que se habían ido de joda el día anterior. Pero yo no estaba. Sí que estaba. Sí que estaba. Yo no estaba. No estabas en la joda. No, no estaba en la cancha. Me quedé de boliche. No, pero jugaste bien, boludo. No, no, sí. Ese día... Navarro Montoya sacó todo. No, ese día... Ese día perdí... No, no, espera. Al Goyco le hacían un gol con una pelota de playa. Al Goyco le hacían un gol con una pelota de playa. Al Goyco le hacían un gol. Nosotros vamos con un punto arriba de Boca, que veníamos de la gira. ¿No? ¿Vos te acordás? Un punto arriba de nosotros. Y yo llevaba por el nueve gole y Batituta ocho. Yo me como tres goles. Ese día que me saca uno Rabina en la línea. Después saca uno el mono acá. Y otro no sé quién me lo saca en la línea. Yo podía estar... Cuatro goles arriba. Y si ganábamos... A cuatro bocas. Ya estábamos ahí. Perdimos. La tabla de goleador que la perdí yo. Hizo tres goles de Batituta y yo me comí tres. Y nos ganamos. Un partido raro. Hizo gol... Ortega Sánchez. Ortega Sánchez. El 3-1 en el primer tiempo. Fue un partido raro. Le ponés y decimos seis. Nosotros serían cuatro. Pero no te acordás todo. Pero vos no jugaste ese partido. El del 6-4. ¿Viste? Tuviste seis mundiales. ¿El chanchi qué dijo? No, no. ¿El chanchi? Mi mamá vive al frente. Claro. Es como vos que vivís enfrente de la bombonera ahora. No. El chanchi dijo cualquier cosa. Y además se quedó corto. No lo cargué. Que se quedó corto. No, no, no. No, no. Porque en ese momento eran seis. Pero fui a Catara. O sea que son siete ahora. No. Pero lo bueno. Hablamos en serio. Lo bueno en serio. Es lo que estaba enojado. O enojado. O enojado. O raro. Se quedó. Porque es el periodista. Hincha de Racing. Que saben todo. Y entonces dice. Bueno. Estoy con el chanchi. Encerrado en el hotel. Le voy a hacer preguntas. Lo tengo ahí. Y el chanchi como que medio que te cortó. Después fui yo. Y ya. Mejoraste. 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 Ahí mejoramos. 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 Ese juego duro. Duro. Escuchame. Yo estaba en casa con mi señora. Me levanté a las siete. A las nueve. Estaba abajo del agua. Un tanque corriendo. Con la mano. Él fue a la segunda edición. Sí, sí, sí. ¡Vamos! ¿Qué? ¡El casal papel higiénico! ¿En serio? ¿Pero para qué? ¿Pero para qué? Dale, estúpido. ¿Eh? Hijo. Soy mienta de la millera. ¿Pero qué quiere en serio? Estoy diciendo que quiero papel higiénico. Dale, dale. No, dale, dale. No hay acá. Es un pelotudo. No hay papel higiénico acá. No, no hay otra más. Un lleta y uno, dos. Un lleta y uno, dos. Sí. Los dos primeros que vengan, sí. Los dos primeros, íbamos a hacer sorteos. Pero como no llegó para el sorteo lo hacemos así mejor. Y lo hice en vivo. Como esto va grabado, lo hice en vivo. Entonces los dos primeros que vengan se sientan ahí con nosotros. Bien. O sea, hicimos todo, o sea. ¿Eh? Sí, sí. Uno me dice, pero estoy a tres cuadros Vení, boludo, tres cuadros y vení ¿Para qué vas a decir? Che, ¿qué quieres tomar? Campari, coca No, tomo de gasoacita light Aparte, tenemos una Escuché, acá tenemos la ¿Cuál es la barra? Hacé chivito, dale Que no te voy a carpar la concha de tu hermano, de chivo todo Claro, Chilo Pero bien, Chilo, vos bien ¿Eh? ¿Pero cómo es? Malibu a Ramoy Pero después lo hacemos cuando haga los tragos ¿Qué tragos tenemos? Caipi, maracuyá, frutos rojos, de todo ¿Chino hay? De todo, hijo de chino ¿De todo chino, boludo? ¡Chin hay! ¡Chin hay! ¡Chin hay chin! ¡Chin hay chin! Ahí te trago ¿Habiendo caipirozcas con frutas naturales? ¿Para qué crees chino? Hola, turco ¿Cómo estás? Sí, por favor ¿Qué perra? Perra, perra A vos te sigues las perras, hijo de puta Hola, mi amigo Qué lindo lo que te compraste, ¿eh? Se ve que está dando bien el Insta Es que nos dijeron abajo lo que teníamos que decir Bueno, permiso Hay chino, pasá Lo único que se escucha de afuera Hay chin, hay chin, hay chin Y no precisamente de esto, me parece ¿Quién está buscando la cámara? No Busca, busca Tenemos la cámara que está buscando el gym Pasá, digo, hacer cuenta de tu casa Fíjate si hay ahí ¿Hay chino o no? ¿Hay o no? Esto sale, Manny Saquen este, boludo, acá está ¿Te acordás de aquella noche histórica? No me acuerdo dónde mierda fue La fiesta de torneos Me retó mi señora cuando llegué Me suspendió dos años después Estuve dos años sin ir a la fiesta Hola Qué fallo Ustedes estuvieron juntos adentro Dos temporadas distintas Es un crossover ¿Quién la pasó mejor? Él Ah, claro, vos conseguiste pareja Consiguió pareja Llegó a la final Ah, digo, ¿seguís en pareja? Sí, sí Ah, bueno, bueno Vos te separaste No, no Digo, si por ahora Me perdí 10 palos y el 15 La inflación también fue Vos perdiste con quién? Con Coeri Ah, claro, bueno Con otro atleta Sí, totalmente Aparte competitivo, el gordo No, no, aparte Aparte animal, aparte bicho Pero buen pedido No solamente No, divino Sí, sí ¿Es bueno o buscar mejor? No, no ¿Te gusta buscarlo? ¿Te trajiste una barra de canto? ¡Pancho! ¡Pancho! Escuchame, hay alguien que te quiera Un presente, muchacho ¡Pancho! ¿Qué? ¿Del vivo? ¿Y ven ya a pasar, papá? No, dale El abano Pará, pará Parecer para que no hay verso Vení ¿Qué hora es? Mirá, ¿qué hora es? No sé, no tengo reloj Lo viste en el vivo Dijimos que íbamos a sortear Como no tuvimos tiempo Porque la producción A veces hace la plancha Entonces Se me ocurrió la idea De hacerlo dos horas Antes de un vivo Porque esto va grabado Los martes y se llueve los jueves Y el hombre vino Una botellita de vino Y ahora va a compartir acá Con nosotros Va a comer todo Muchachos, un aplauso acá Para el muchacho Que el primero del vivo fue Con el vino Aguante que es Pedro Vení, monstruo No te hagas vergüenza ¿Cómo estás? ¿Bien? Ah, lo viste Estaba comprando ¿Eh? Lo vi que estaba comprando Escuchame Ahí lo agarró Diego A el pibe Tratalo bien Y tú acá Mirá, viste Es de Arsenal ¿Viste alguno con la camiseta de Arsenal? En la vida Yo no me vine un pie ¿Vos viste alguno? Y yo soy de zona sur En Quilmes hay alguno tratando ¿Cuánto hay? No, güey Mi vecino al lado es de Arsenal ¿Pero es de Arsenal? No Sí, vos Mirá, las estrellas Tienes más estrellas Que boca de River Que racen Nunca vi Cuéntame Vamos, vamos arriba Vamos con ese arriba A ver, mostrame A ver tu casa Te digo Esto es para todos los kiles Que quieren vivir en Palermo Estos terrenos No hay No hay En Palermo no hay así No tengo otra habitación Dos más Y ahí arriba Lo más lindo de arriba Esto es espectacular Pero este lo tiene Vin Diesel En New York Tremendo Es el de Rápido y Furioso Mirá ¿Se ve la bombonera acá? Sí Allá, vuelta a la derecha Mirá vos Qué buena toma Acá si no tenemos entrada turco Un día lo venimos a ver acá ¿Se ve? Vengo de una De un desarme estomacal Por eso yo Arroz Lo más solo que pueda ser Olvídate ¿Listo? ¿Eh? Hay carne también, eh Hoy hay todo ¿Ah, sí? Hay asado y pa... Ah, bueno Si no por ahí un pedacito de carne Y listo No, no, no O sea, no quería ser despreciativo Digo No, no Qué bárbaro Che Mirá qué luna Es una postal esta Está lindo, viste ¿Querés una cerveza vosotros? Ah, completito está Bien, bien, eh Bien arriba No te hagas problema Soy igual que nosotros acá ¿O no? Viste La gente por ahí dice Que es todo verso Todo verso ¿Es verdad o no? Lo viste en el vivo Yo lo dije Senente Senente Vivo Senente Opa, me Yo vine Y ya miedo Y ahora Tranqui Viste, somos iguales todos El único raro Es el de los Pancho Bien arriba Bien arriba Bien que el pedo No, porque lo que cuento siempre Es Sanabajo Gracias Una gran publicidad ¿De qué tenés la voz así? Así fumo el mismo médico No se fue el mismo doctor Boludo Mirá cómo quedamos Entrabas a robar Con la olapada Que eran un chorro De 50 años Claro, yo no puedo secuestrar A nadie, boludo Porque llamo y te llamo Para el rescate Dale, Fabián Que desapareció la piba Vos me rompes los huevos Mirá la paella Que estamos haciendo ¿No enfocaste la paella? Es paella y asado ahí, eh Qué buena paella, eh Está recondo, ¿no? Yo aprendí a hacer Estas así Por Pettersen Hizo una muy buena Mirá, está recondo Es parecido ¿Pettersen Te hizo hacer en el hotel Es paella? No hablemos de eso Porque un día Tuvimos problemas con él Que lo hicimos echar Pero al final te quedaste, ¿no? ¿Te acordás? No, vamos a hacer una basura El gallego y yo ¿En qué partido fue? ¿Qué partido? Idiotas ¿En dónde? Si está hablando de la cocina ¿No está hablando de la cocina? Ah, en el otro programa también Fuimos con el Pasaplato Con el gallego fuimos de jurado Digo, no van a matar Estás recontento Juegos, están con vos Y aparte es un amigo, ¿no? Que por ahí se juega al fútbol No, yo no lo conocía Y entonces Una basura Pero, ¿se puede decir la verdad? Sí Hola No, porque la verdad Era que en un momento Vienen y nos dicen Mirá Bien, Gustavín Vení, vení Sí, con gente rara Y me dice Karim Cohen Tiene que dejar el programa Porque tiene un trabajo Y no va a poder venir La semana que viene Así que si quieren Jodan con el turco Hagan como que lo van a echar a él Y él quedó como eliminado Pero al final Karim Cohen va a decir Que se va a ir A él no le dijimos nada Y él estaba seguro Que nosotros íbamos a decir Que lo mejor el plato Era lo de él Estaban los más ricos Estaban No sé La carne El arroz Estaba todo perfecto Y era todo mal Todo lo de él Estaba todo mal Le falta cocción Le falta mandar Afuera No, me salvó Que se iba a Karim Cohen Claro Claro Queda eliminado el turco García Se salva Karim Cohen Y al final Karim Bueno, pero mirá Yo me tengo que ir Te enojaste No, sí Se enojó Porque no sabía No, pero sí No, pero estaba un poco Acalgo Yo digo Cociné bien No, bien No, no Lo que pasa es que Ya habíamos arreglado Con la producción Para que vos sufriera Sí, Gustavo Dame un beso Vení Vos me votaste a mí Fuiste de visita Dos días al hotel Y me votaste a mí Igual Ahí tenés demoria Podría haber votado cualquiera Había diez más Mucho gusto Ahí vino Badalá Yo no la chupo Dame un beso ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, mamá Quiero saludar a mi amigo Mi compañero de duplas ¿De noche? No, de seis y de dos, boludo De Jeva Hola ¿Qué? Juega de todo Juega de todo Bueno, abajo no Vamos a tomar algo Vos comés tiene baño a tu Vos comés tiene baño a tu abajo Viste alguna vez Vestirse a alguien tan mal Mirá Puedes enfocar eso Mirá lo que La combineta, ¿no? Gallego Tirate Diego Díaz te dice Son la combineta Combinaste con el orto No, digo la combineta ¿Tienes o no? No, él nos trae No, él nos trae apalabrados Ya que vestís como el orto ¿Qué voy a decir? No, no La verdad Ya venimos apalabrados Escuchame Pusimos una Escuchame Pusimos una canchita De una escuelita de fútbol ¿Eso es verdad? Sí, con él Y yo le re Le digo ¿Por qué no pusiste Una mujer no veía a nadie? Cuatro pibes Venían Yo Yo tengo que reconocer Que yo Pará Yo tengo que reconocer Que iba poco Ahora Yendo poco Yendo poco Le gané al que no fue nunca Que era él Nunca fue Los padres Mandaban a los chicos A la escuelita Porque lo querían ver al turco Me querían ver un poco a mí También que trabajaba en el programa de Tineri Pero lo querían ver a él Nunca fue ¿Y cuándo vas a venir Claudio García? ¿Y cuándo viene Claudio García? ¿Y qué sé yo? ¿Estaba bien ahí o no? No, no estaba bien No, déjeme No ¿Qué querés? Hubiera sido peor que te digas así Estabas bien y además no ibas ¿De dónde eres Julita? Quintino Bocayú Independencia Sí El gimnasio como llaman Que estaba bueno Uh, ¿cómo es? Sí, sí, conozco Adentro como una Masa era Masa 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 Independencia Campus Campus Masa Independencia Campus Era un complejo En esa época Era buenísimo Sí, después lo agarramos nosotros Lo arruinamos Vamos ¿Con los pies de italiano ibas vos? Claro Con los pies de ahí Caballitos Pipo Fenómeno ¿Dónde está el bebé? ¿Qué? Ah, no, ministra ¿Ya estás cambiando? No 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 puedo hablar No 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 hay cámara oculta No hay cámara oculta Nada Acá La salida de Mari Hola 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 Es conozco de abajo ¿Dónde hay alguien conocido? Es conozco de la entrada Acá Eh A vos sí ¿Qué sé? ¿Puedo hablar también yo? Anda al micrófono Uno, dos, tres Bienvenidos Estamos viendo a todas las personas Que están entrando al lugar Estamos todos Y creo que es menester De que está Cerca a la cámara A decir bienvenidos Mari Mari Mira Mira Dale ¿Qué voy a hacer? Anda que voy a hacer La de softball Dos o tres No sé ¿Cuántas son? Veinte ¿Todo bien? Bien 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 ¿Qué pasa en la cámara ¿Qué pasa en la cámara? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en la cámara? Sí Cierrenlo con llave Las carteras ¿Qué? Vuelvo de verdad Nosotros nos conocemos De mis socias Ahí empieza a contar historias Ella hace caño ¿Qué hace? Sí, hace caño ¿Hace caño, no? Hace caño ¿Tiene una promenida? No, brudas Hola, Pipo, querido ¿Cómo estás tanto tiempo? No sé ¿Eh? Sí Tengo tantas respuestas Para una sola pregunta Que me odio Pará Pará Yo me acuerdo ¿Ustedes no estuvieron En la selección argentina De softball? ¡Sí! ¡Ví! No, porque lo acabás de escuchar No Yo tenía un póster Voy a levantar y pedir una sola vez ¿Quién va a tomar alcohol? ¿Quién va a tomar agua? Coca, Diego ¿Yo o agua? Agua Agua Yo quiero contar algo Yo agua, no puedo la piola Así que ¿Qué pensaron? ¿Qué opinaron Cuando se enteraron Que se puso de novia Con un jugador de fútbol? ¿Qué jodas? Pero escúchame Yo no soy otra persona Díganla ¿Costa cero? Yo cambié así En todo ¿Vos también? Yo cambié así Yo no era esta Vamos a decir una cosa Perdón Porque se armó mucha gente Entonces Los hombres Vamos arriba Y saca abajo Y vamos bajando Yendo Si yo hace un quilombo ¿Se cae en esa? ¿Llevo la copa? Yo llevo mi copa Sí, se va Yo subo con mis amigos Vamos, guate Yo te la hago El hombre arriba Y la mujer abajo Los hombres arriba Y la mujer abajo ¿Está bien? Mira, ¿qué se toma hoy? Brilla mucho El diablo El diablo El diablo, no Yo no Nosotros Gracias Gracias Hemos una pausa La concheta No sé Chacacorchos quiero Un gusto No sé, tengo mucho miedo No te caes No te caes Allá están haciendo Un programa de televisión Yo estoy en una casa Muy linda, muy coqueta Y tengo vino Cocineros, amigos Y el resto Ahora viene el asadito Una paellita por acá Soy chivarita Vamos a tenerlo acá ¿Eh? ¿Cómo no hay silla? Hay todo acá Ahora traemos todo Trae el coso ese El correo para acá Boludo, dale Dale, corre eso para acá Pónselo así ¿Eh? ¿Para qué te está? Chupate una vieja ¿Y el mealenudo? ¿Se parece a Jesucristo? Lo vi hoy O está en Mendoza Falta Pipo, che No, me rompan las huevas Pipo No, Pipo está en Mendoza Yo sé que primer Pipo, vení Esos son testigos Che, mejor que traiga la barra acá arriba, ¿no? Gallego Y después las chicas que suban Ya nos quedamos acá ¿No? Mejor acá Mejor acá No lo tenían que haber organizado antes Lo de la barra Todo No había ni bebida Por una conferencia Bien, bien Por eso sale bueno Por eso sale bueno esto Entonces ¿Quién se encarga de las bebidas? Porque yo quiero pedir hielo Sí Y soda Y hielo seco para poner en la espalda Ahí viene la barrita Alguien lo tiene que decir Alguien tiene que decir Yo me estoy haciendo las veces de Un poco de soda Pensé una pija, lodo Martín, ¿hasta cuándo voceaste? Hasta los 37 16 de enero de 2021 La última Me cansé y que me pegué Pero vos tenías ya pasta por tu viejo Y aparte porque te llevabas ¿Eso influyó mucho? A ver Es muy difícil, loco Yo me crié Así como un niño hoy Lo llevaba a una guardería Porque tenía que trabajar Yo me crié en el gimnasio Luna Park Poniéndome guante Y jugando con 3 años ¿Cómo hacés después? Para explicarme que Que tengo que hacer otra cosa Que eso no Yo en vez de jugar con autito Juego con guante directamente O sea, complica Después le dije Boludo le digo Surdo le digo ¿Qué pretendías? Que sea, no sé Veterinario, médico Arquitecto Claro Igual tu viejo lo sufría Y él da vos también ¿No? Sí, igual Yo me di cuenta Después cuando yo arranco A boxear Me di cuenta Que yo sufría muchísimo Al pedo con mi viejo Porque la seguridad Que tiene un boxeador Cuando está ahí arriba La gana o pierda Vaya cuando le vaya La seguridad Ey, pero ¿cómo no lo vas a sufrir? Sí, claro No lo entendés Lo entendí después Después dije Qué boludo Yo por esto me ponía tan mal O sufría tanto Escuchá A vos te digo Walter, ¿qué me diste a limpiar, boludo? No, no Esto hacía así Mirá Es una... No, no Pero mejor está Mejor está Walter Ustedes dos también ayuden Que yo no soy Sí, sí, sí ¿Vas a que te traje a Lodo A comer nada más? Porque O sea, ahí se invertía el orden Sí, pero Pero yo no tenía Me imagino que a tu papá No le gustaría que le pegue al hijo Está bien, perfecto Pero yo Por más que sabe que te podía defender Pero él tenía un poder Por sobre mi carrera Que yo no lo tenía Por sobre la carrera de él No, eso seguro El hecho de tener la toalla en la mano Para terminar las acciones En cualquier momento A él le daba Este... Un poquito más de ventaja Por sobre mí Para... Pero alguna vez pasó Que hizo antes que vos hubieras Deseado que tirara La toalla ¿Cómo, cómo, cómo? No, vos dijiste el poder de la toalla ¿Alguna vez tiró la toalla Antes que vos hubieras deseado? Sí, sí Hasta el día de hoy no se lo perdono ¿Ah, sí? Sí, con el... En Italia ¿Pero estaría viendo Que la estaba pasando mal? Yo estaba pegando por todos lados Pero cuando me tira La última caída Faltaban 10 segundos Para que termine el round Y él hubiese estado Un chiquitito más frío Más profesor Más técnico Más técnico que padre En vez de agarrar En vez de agarrar Y tirar la toalla Espera a que yo llegue al rincón Y dice Boludo, ¿cómo está? La terminamos acá Y escuchame Espera, espera, espera ¿Por qué no se te ha saldado de él? Porque yo te digo la verdad Está muy comprenentrado No, sí que me interesa Yo quiero invitar a alguien A ver comas para demás Pero al mismo tiempo Terrumben tirando vasos de cerveza vacíos Y a mí En mi condición de exagenario Eso me hace sentir mal No, pero viste Viste que a veces Los que tienen La posibilidad Siempre dicen No, pero en la calle No, pero en la vida social En la vida pública Tenemos la mano prohibida Eso es verdad Sí, claro Eso no quita Que una situación de calle Por ejemplo Que nos calientan a cualquiera Te pueda calentar La primera vez También lo puede lastimar Poner el mismo pelote En el rinc que en la calle Ojo, si lo dejaste Pega una piña Cagaste Pero también es jodido Yo pongo una piña así Me rompo las manos seguro Sí Te digo Cuando vos arrancás a boxear Es que yo pendejo Y yo de 16 años Salud, pipo Te recalentás Cachetás y te calentás Pero qué pasa Vos actuás en caliente Y te pegan otro cachetazo más Y actuás en caliente Y te pegan Entonces Ahí aprendés Que no te tenés que calentar Eso se traslada automáticamente A la calle El pie lo tiene prohibido Claro Por ahí tenés la mano Pero no el pie Lo llená de patada Vamos a tomar algo Estamos tomando algo Viene un flaco Y me dice Me encara de él Yo me dice ¿Sabés cuándo vas a ser campeón vos? Yo era campeón sudamericano En ese momento Me dice ¿Sabés cuándo vas a ser campeón vos? Cuando me gané a mí No No Le digo Loco Es ahora No Viste Sabiendo que tenés un arma Yo quiero que peleemos Y le dije ¿Vos qué haces? Vos hay que trabajar Aparece la apuesta Re pesado Pasaron un par de minutos Hasta que le dije eso Vos hay que trabajar Yo soy albañil Me dice Por eso no sé qué Me hacía así Por eso Porque soy albañil Te digo ¿Vos qué haces Si yo te digo Que me hagas un pastón ahora? ¿Qué haces? Me reputeo Chupamos, moreno No sé qué Por eso Mi trabajo es boxear Y el flaco quedó como Lo descolocás Mal Sí, mal Le íbamos a hacer una cosa Tomate una cerveza Yo la pago Y le digo Y llame al mozo Le di una cerveza Y el flaco Hasta el día que me ve Y me abraza Buen punto para la chica Bien ¿Y la chica qué pasó después? Buen punto para No, igual no me dio bola Pero por lo menos Se quedó hasta las 5 de la mañana Pipo, escuchá Vos hiciste la música A los italianes en el ring, ¿no? ¿A quién la hice? Sí Voy a tratar De resumir Como un resumen en Leroux Porque si no Me voy por las ramas Hablando de ramas Como dijo la Pradón Me voy por las ramas No, no, no No En este programa Se jodió el papel Del que tiene que poner Pi, pi, pi No, estaba Pipo Estaba con el tema De la música de los titanes De titanes en el ring A Carajal no conocía Antes de que empezara Con los Twitch Él tenía su estacionamiento En Pacheco de Melo Y Callao Me entero que estaba ahí Yo vendía libros Me voy al estacionamiento Martín Carajal Yo vendo libros Bien, me compro un libro Me puse a hablar Volve a titanes en el ring Me dice Estoy en eso Miren, yo soy músico Soy dibujante Si quieren puedo hacer La tapa del disco O la letra de los temas Bueno, que se yo Y me da Una letra que había escrito él Vení mañana Y mostrame lo que hiciste Volví Entonces le gustó Lo que había improvisado para él Y me dice Componerme para estos luchadores Estaba Mi termoto El pendenciero El diábolo Y el estudiante Lo compuse El tema del estudiante Pero ese año Estitarás el ring No volvió a la televisión Mucho tiempo después Me acordaba de ese tema Que era como una marchita Pero la letra decía otra cosa Que no me acuerdo bien Entonces Después Con ese formato musical Hice la canción del estudiante Que era cortés Y muy valiente Muy galante Educado por demás Muy galante Mucho tiempo después Yo lo conocía Gargajean Me creía mucho Viví por un poco Me llama la hija de Martín Para decirme Que volvía con Titanos En el ring En la televisión A papá le hubiera gustado Que estuvieras Vinculado a Titanos Bueno Inventame nombres de luchadores Y hacer las canciones Dale Entonces se me ocurrieron Algunos nombres de luchadores Era Estalántulo El hombre araña Era el nombre Era el nombre Estaba Mike Tendon Que era el americano Con muchos tendones Mike Tendon Mike Tendon Tenía muchos tendones Era muy Mike Tendon Después vino Mike Tendon Mike Tendon Era muy elástico Le dije Mike Tendon Tarantul Y otro era El doctor Cerebrus Que era un luchador Que no luchaba con las manos Era un científico Trataba de Hacer a los luchadores Buenos, malos Y viceversa Para confundir La capacidad De asombro De los niños Que era el público De Martín Caradajean Confundido a los niños Los niños Iban a viajar a Caradajean Y él lo iba a vencer Y esa noche Una noche Yo fui a la casa de Charlie García Como él Y le cuento Che, boludo Me pidieron que haga la música De Titanas en el ring ¿En serio? Me dice La quiero hacer con vos ¿Qué te pasa? ¿Beviste algo de más? No, la quiero hacer con vos Me dice Porque me gustaría hacer algo Con vos musicalmente Y además porque mi mamá Nunca me dejó ver Titanas en el ring Y empezamos a hacer las canciones Para los luchadores Empezamos con Cerebrus Mister Moto Poseidón A los tres meses Levantan el programa Hagámoslo igual Me dice Que seamos Cerebrus E inventamos los luchadores Nosotros Hicimos todo Libro Disco Y golosina de regalo Después tuvo un problema Que lo internaron Y no pudimos terminarlo Pero eso en algún momento Puede aparecer Y eso es una reliquia Sí Hay cosas que están en Youtube Cuando estábamos componiendo Era el mismo tiempo Yo lo acompañaba a los estudios Él estaba mezclando Por ejemplo Demasiado Ego Sinfonía para adolescentes El disco de Sirena Dicen vivo en la cancha de Boca Yo iba a esas grabaciones Y aprovechábamos Y grabábamos algo Pero debe estar en algún momento En algún lado debe estar eso No, pero si desapareció ¿Por qué alguien se lo choreó? Bueno No, hay alguien que está esperando Para ver Ya como chistoso La voz El que aparece con un cuento La voz más áspera del humor tiene La voz más áspera del humor Qué buena La voz áspera del humor me gustó ¿Tenés algún chiste de peleador De boxeador así? Tengo el chiste del crédito gallego No se enojen los García y los Díaz Había un campeón gallego Peleaba contra el campeón yanqui Y el presentador ya gallego Y decía Aquí tenemos a Manuel González Nuestro crédito El crédito gallego Y pelea con esta basura Que no va a ganar seguro Porque el crédito Y rompía la bola con el crédito gallego Y los gallegos estaban todos felices Porque era en Galicia la pelea El crédito gallego Y el crédito gallego Cayó de orto en el piso Un silencio en el estadio Y uno dice Menos mal que le pegaron a crédito Si le pegaban al contado Lo hacían mierda Me oriné Ya como chistoso Sí El humor Casi te puede gustar No, no Preguntale Este Saladino Dices hijo de puta ¿Por qué? ¿Dónde lo conocés? De Rooster ¿Qué pasó? ¿Qué hacía ahí? Contó el gallego Lo contó A este le pidieron Una colaboración Para el orfanato Mandó 10 huérfanos Buen pibe Escuchá Le hace una pregunta A Gustavo Que nos la va a contestar Seguro Contar el romance Con Maurya ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Sí No como el chiste todo Pero Ella se separa De Luis Y el El asistente de ella Era mi primo Entonces Entonces me dice ¿No tenés alguien Para presentarle? Que se yo A Maurya Que está mal Y bueno Yo le ve a A mi abogado Que era muy parecido A Steven Seagal Alto La colita Entramos a la habitación ¿Viste? Había champán Y estaba Maurya Y de repente Le digo Bueno Toro Escucheme Nosotros nos vamos A usted que desee No Si yo no es loco Me quedo Vos son loco Le dijimos a la mujer Que le íbamos a tener Alguien para presentar Y vos te Te querés ir A la mierda No fui Moria no los vio No Tomando champán Todo Me llama mi primo Y me dice Vos la podés A esa compañera Moria Que tiene que ir Con unos banqueros Que tiene Que regala unos negocios Te tenés que vestir bien Me dice Bueno Está bien Mira si te hace vestir Como el gallego No va un carajo Mira como está El gallego vestido Bueno entonces La fui a buscar La acompañé Obviamente yo En otra En otra Oficina Y bueno Después la llevé Hasta Parque del Bar Y en el camino Yo pensaba Pensaba Y no sabía Como decirle Porque la verdad Me daba mucha vergüenza ¿No tenés ganas Ir a tomar algo? Y me dice Sí Digo yo acá no conozco Dice yo te digo Entonces me llevo A un lugar Que era Entrabas con el coche Y había reservado Todo Tipo un autocine Claro Era un lunes Estábamos ella y yo solo No había mando a nadie ¿Videos polarizados? No Yo tenía un coche de mierda En esa época ¿Y fuiste con ese auto Caladura? Sí Era lo que había Menos más que no se te paró El auto digo Yo pensaba Pensaba Me laburaba El bocho Me laburaba Y me laburaba Y me laburaba Aparte están cerca de los hoteles Y me contaron Por ahí por toda esa zona No, no, no No filmo en ningún hotel Entonces Le digo Yo le doy un beso Se me da un bife Que me lo leía La cucha No te iba a pegar Porque se iba a volver caminando Y bueno Le doy el beso Y agarro viaje Y cuando agarro viaje La miro y le digo ¿Te podés tocar una teta? No 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 No, nada En serio Y me dice La primera vez en mi vida Que me piden permiso Para tocarme una teta Y así empezó Pero qué hijo de puta ¿No es parecido un poco al Bati? Cuando se dejaba la chiva Está loco No, que se va a parecer Está drogado ¿Qué se va a parecer tú? Sí, pará Terminá la historia No, queremos ver todo No ¿Ese es el punto final? No Después fuimos a la casa Claro Pero nadie sabía quién era Porque son parecidos Badalé y Buen Son parecidos Saben quién era El novio Son parecidos Pobre, el finado No está Bueno, ya no te denegás Finado Que antiguo No querés contar Me siguieron los medios Y me agarraron Cuando fuimos a ver La fui a buscar a ver Bruja Y había 40 noteros No me dejaban respirar ¿Qué año fue eso? ¿Novinti y pico? Noventa y nueve Noventa y nueve Dos mil ¿Quieres saber Cómo me separé? Sí Por favor ¿Cuánto tiempo fue? ¿Cuánto tiempo? La realidad es que yo Estuve más o menos cuatro meses Después tuve dos años Al lado de ella con amistad Y seguía estando ¿Sin roce o con roce? ¿Eh? No, no, no Sin roce ya Queremos saber todos nosotros Sin derecho Resulta que yo no viajo en avión ¿Tenés miedo? No, no, no viajamos No tiene plata No sé, boludo Es un pelotudo No, pero pará ¿Puede ser? Pará ¿Tienes fortuna? Boludo ¿No vas a viajar en avión? Es mi socio en Edmond Es mi socio en Edmond Para que pasamos chivo el paso Es mi socio en Edmond Beruti, República Árabe Siria Habíamos hecho la tapa De la revista Cara Y la verdad que se había vendido mucho Y entonces Llamaba a la revista Gente Para hacer la tapa De la revista Gente ¿Dónde hacemos la tapa De la revista Gente? ¿Le dice ella? Y podemos hacerla en Marbella Bueno, fui a hacer un curso Que se llamaba Alas y Raíces Que me lo dieron todo gratis Con toda la propaganda que había Claro Y me entrevistan Creo que era Nicole Neumann O la hermana Que tampoco viajaba en avión 15 días haciendo el curso El curso Y cuando llegó la hora de volar Que tenía que ir a Montevideo Que era un domingo Me quedé en mi casa Y no fui el cagazo que tenía ¿Cómo le digo a la noche Que no fui al vuelo? Fui hasta allá Imagínate la calentura que tenía Porque teníamos los pasajes Teníamos los pasajes Yo viajo en el ala Por lo que tenga miedo Vos sos un pelotudo Te tomás una cuando bajás al avión Y una cuando estás con Moria Dos Gustavo es muy amigo mío Yo me separo Le dejé la casa a mi mujer Le digo a Gustavo Gustavo le digo Me podés tener en tu casa Una semanita Hasta que encuentre algo Me dice no hay problema Porque con todo es así Lo tengo que decir Y me quedé Un embarazo me quedé Nueve meses Pero en esos nueve meses A los dos meses La llevé a María Mariela Conmigo también Y ahí Nació este pibe Esta basura No, no Pero éramos dos Éramos dos Y Gustavo No sé si te pasa todavía Él no se va más de 60 kilómetros ¿No? De alrededor de la capital Porque tiene miedo también Tiene que estar con los seres queridos cerca ¿Por qué no dirías con el hijo de puta? Yo estaba mal en esa época Pobre Y le digo Gustavo Él me decía Quedate Pero acá no hagas nada Te lo pido portate bien todo Pero No, le lo dijo hace Un año Hace 25 años Que pasó eso Y se lo dijeron hace poco Que Yo le agradecí Le dije la verdad Que te portaste bien No, no tanto Y ahí confesó Y ahí confesó Que la mesa era un espectáculo Porque era negra Y se veía todo perfecto La vendió Dos palos verdes La mesa Vos viajaste en avión antes Y no tuviste alguna experiencia O algo que te haya hecho Yo tengo un problema Que yo era chico Y Mi papá murió Cuando viajamos a Europa De Siria A Buenos Aires Lo trajimos en el avión Y yo quedé Muy traumado Y en el 89 Pude viajar Fuí con los chicos de Geo A jugar al fútbol Y cinco días antes Me agarró Como ataque de pánico Muy feo Me pasó de todo Y nunca superaste eso El último viaje en avión Fue en 1989 Si Racing juega en el Libertadores ¿Vas a verlo en avión o no? Yo creo que ahora sí Igual es más probable Que vos viajes en avión Que Racing juega en la final Pará, coso de Racing Pelotudo Este de Racing lo carga No, boludo Es la realidad Es un pelotudo Vos sos un boludo Barba, boludo Pero para poner un poco de humor Los Messi juegan al fútbol Y aparte Tiene unos padrino Padrino de lujo Que deben hacer vos La nota a la concha de tu madre Dale, boludo Se puede casar la boca O se puede tirar Lo único que aprendieron a hacer Muy, muy bien En su vida Jugar al fútbol Vos no podías jugar al fútbol Yo decía Esa época de la adolescencia Ahora tienes 21 En la adolescencia Antes se decía Que era la edad del pavo Ahora es la edad del pavo Y es muy peligroso Todo eso Si no salimos Bendita hora No salimos más Entonces De un amigo Se enteró Que juega muy bien al fútbol ¿Quién está hablando? Pará, pará Vení, saludá Sacate una foto con nosotros Llevaron los reidores No, este Un chico Que fue uno de los Que vino Por el vivo Yo lo conozco Por el vivo No, a este Boludo Dejame que critique Si nadie sabe quién soy Llegó mi amigo Ahí está el otro Ahí también Vos también Los dos de huracán Vamos Viste boludo El otro vino más tarde Después va a decir No se ve una camiseta Los ganadores del sorteo Vieron el vivo Se cumplió ¿Quién es de Parque Patricio? Todos Yo también Yo también Yo también Me crié en Parque Patricio ¿Y un chadé? No, de boca Por herencia y genética Pero fui toda mi vida A ver a Huracán Y mi deporte Mi vínculo al deporte Fue en la sede De Huracán De Caseros Y el 24 de noviembre Me crié De billar Pero otra paleta Físico Turismo Natación Todos los deportes En todo fracasé Menos en natación Bueno Pipo Y los Messi me contaba Y tiene padrino de lujo ¿No? Sí Los padrino Los padrino Bien Falta Pablo Escobar Nada más El padrino Charlie García De parte musical Charlie García Y Fabián Acantino ¿Paurinos? Ah, no De uno Sí, pero de uno Es Charlie García Para Acantino De uno entre ellos Sí, de otro De uno entre ellos ¡Va! ¡Uy! ¡Basta! ¡Eh! ¡Estoy grabando a todos! ¡Eh! Ya como chistoso Sí ¡Claro! Entonces No me preocupes para jugar Porque no puedo Tenés la mano prohibida No me jodas ¡Eh! Estoy retirado Entonces Gerardo Sofobi Charlie García Fabián Acantino Y Paulina Cardagian Muy buena La hija de Don Martín La ceremonia duró seis días No No fue Los pibes 20 años terminaron la ceremonia Cuando los pibes Tienen 20 años Está Está Era publicado En la ceremonia de YouTube Aprovecharon Hicieron la comunión también Entonces La ceremonia fue En una iglesia Maronista Que la consiguió Para la fecha La hija de Martín Empezó a agarrar la ceremonia Llegó Sofobi Llegó a todos Charlie llegó temprano Llegamos juntos En limusina Llegamos Los dos llegaron Cuando terminó La ceremonia El y Charlie El obispo Vio cámaras Cuatro De dos Tres Y empezó a hacer El diviso Fuego y decía No pienso rezar El Padre Nuestro Claro Yo tampoco Y después terminamos Todos El obispo Adelante Haciendo una procesión Adentro de la iglesia Con Charlie Gerardo Juanse Con unas velas En la mano Después Fuimos a cenar Todos Y quién estaba Mi mamá El limonés no fue Gerardo Y el doctor Mario Sokolinski Que era el pediatra De los nenes Y escúchame Y los chicos ¿Dónde están jugando? ¿Están jugando ahora? Están jugando En realidad Están viviendo ahora En Alicante Me enteré Que los habían visto De Atlético Madrid Se habían interesado Y ahora Se están por probar En el Lugano De Suiza Y me dice Papá Pero nosotros Jugamos con jugadores malos Por eso jugamos En el partido Que digamos profesional Con ese equipo Contra otro Hubo dos goles Los dos hicieron eso Voy un rato abajo Con Mari Vamos Así le hago Le hago unas cosas mal Y que Cuando jugaba Sobo Que era horrible Ella decía que era buena Ahora voy a desenmascarar A Mariela Hola 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 Lore Hola ¿Cómo estás Hola 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 Guacho ¿Qué parada? Perra Vení que te saca la chava Vení que te vamos a hacer más cara Vení, vení Dale, vení Que ella habla de Sobole Sobole ¿Qué se tomó Milito ya? Sentate Yo Yo cuando la conocí Después la llevaba a Mendoza Claro No Como un boludo Como un boludo Yo quería hacerme el buen nidito Todo Y se echó a jugar Sobole Me agarró Yo le tiraba la pelota Como un boludo Y ella bateaba Y yo la iba a buscar Vos porque vos no la sabías agarrar Vos tenés que aprender Definí tu posición ¿En qué? En Sobole Ah Hay muchas posiciones Puedes definir muchas posiciones Por eso quiero que me aclare Nada de tal Y yo voy a decir tal Nada de tal Bueno, no sé Paola Marconi Paola Marconi Center Fielder Eso estaba afuera Las dos Las pelotas Siempre a Vitorio Es lo mío Es lo mío ¿Quién carajo sabe De lo que estamos hablando? No, sí Es un programa cultural Y Lore Es la que va a ser la cartera Hay que hacer retoque Acá Lore o no Sí, no ¿Y tu apellido original Es Chiporati? O ahí estamos nosotros detrás Porque el original En realidad Cuando nació mi abuelo En esa época Italia era El imperio austro-húngaro Originalmente parece Que el apellido sería Chiporati Gotet La cosa es que Cuando venían los inmigrantes Acá le daban a la cuba ¿De dónde editar Es Chiporati? Listo Es Chiporati De Di Frulli Después vino el abuelo a Argentina Se dedicó una esperanza Le dio más a la abuela Tuvo 11 hijos Y el undécimo fue mi papá Y yo iba a ser el último Chiporati Hasta que Dos mellizos Un querido Ahí está Buena descendencia ¿Cómo es eso Pipo Que hiciste de patinante? Bueno Te gustó esa parte ¿Cómo? Yo iba a hacer Fisiculturismo Porque era muy flaquito Y yo empezaría A usar más platos Hasta que ahora Me encaró Un hombre de tendencia Rara Pero no importa Mi papá Y mi papá Se dio policía Y dice Bueno Entonces Pero otra paleta Jogó al Villar Al Cacín Con los ancianos terminales Y Pátinaje ¿Y qué edad tenías ahí? Era un bascuerdo Hace mucho tiempo ¿De cuánto nací? Era muy chiquito Y de No sé Era menor Iba porque era la tarde Había abiertito La terraza Teníamos cuatro ruedas Aprendí a hacer La palometa invertida Y girar Escuchame Un día Un día me di cuenta Que estoy Haciendo la palometa invertida Y me di cuenta Que el profesor Era un señor Con aspecto De latino Con bigota Enchoite Y rulitos Engominados Y después me di cuenta Que era un hombre Y dice ¡No! Y la palometa invertida Miré al profesor Con el pertinente Justado Quería que te invirtieras todo Del todo Quería que te invirtieras Y era el único Cipulanti muy inocente Anotado en el equipo De hockey Claro Te cambiaste Entonces Voy a jugar Al hockey sobre patines Me pusieron de arquero ¿Cómo duele? La porquería Claro La bocha eso Sí Nunca más Metete la patina La bota Al profesor Recombinado Y pase otro deporte No me gustan los deportes Que provocan dolor Por eso Natación sí Gracias Hasta la semana que viene Escucha Él le va a hacer un chiste Para las mujeres Pero que no sea Porque es muy bardo Pero este va a ser bueno Estaba el marido Tirado en la casa Así mirando tele Y la mujer le dice Negro Está el cuerito de la canina ¿Qué me viste? Cara de plomero A mí le dice No jodá Al día siguiente Dice Che Las llaves de luz No ando Estás tirado todo el día Mirando las películas ¿Qué me viste? Que era de electricista ¿Me viste? A mí No Dice Perdón El tercer día El teléfono funcionaba Dice Che El piloto Se cagó el piloto ¿Qué me viste? A mí Que era de gasista Me viste Al día siguiente Viene el marido de laburar Andaba todo Todo arreglado Dice ¿Y esto? ¿Qué pasó? Nada Vino un vecino Y me dijo Que arreglaba todo Y si no Que haga una cosa Que tenga sexo con él O que le prepare una torta Dice Y le preparaste una torta Dice ¿Qué me viste? Cara de repostera Muy bueno Muy bueno Muy bueno Un músico que laburaba conmigo Que lo llevó Hugo lo llevó a trabajar A rompiportones Que hacía el sketch Del taller Ah, el Uy El Baduy no Quijos Ahora voy a sonar No me filmen acá Vamos a un corte Ahora está viviendo en Egipto ¿Sí? Se puede vivir en Egipto ¿No? No sabía en carajo Qué programa raro Dice de cada cosa Pero no hay nada ahora así Para que te cagues Claro No se podría hacer ahora Se podría No se debe Por sentido Fue el último programa Único último programa Con minas Entre estas chistes De heavy Y todo eso No, pero está diciendo Que el programa que hizo Que trabajó él Fue el último de ese estilo Que apareció Pero si te cuestionaron Ponía a Franchella Por el sketch de la nena Y ese tipo de cosas Imagina Por todo Yo no lo veía Yo no lo iba a grabar Yo disfrutaba mucho Pero si pasaba Y me dejaron improvisar Además Cuando me llamaba Hugo Sofobia Le dije Mira Hugo La verdad es que Me encanta que me convoques Y todo eso Pero yo no soy actor Y tampoco soy actor Cómico Y tus chistes No me gustan Me acalicí Me acalicí Y te llego en la copa Que es feo Entrar con la copa ¿Cómo me cagaste la imagen? ¿Y viste? ¿Qué le va a pasar? El regreso irritó Ya como chistoso El regreso irritativo De chistoso Invita la voz Del orto Que tiene También conocido En el sur De España Como razadura De gargamos Tengo una voz En la paz No dijo un chiste Desde que te fuiste vos Entra un borracho Un velor Y a lo mirar muertos En la vida Es una barga Dice Qué buena frase Es suya De calderón De la mierda Si no le dan el gusto a él Fija, fija Ya como chistoso Se ríen en otras mesas Gustavo Todos comen paella Y asado ¿Qué está haciendo el asado? Me abrí la parrilla No, no Mirá Ah Mirá No, porque esto ya está Esto ya está Ya lo hicimos igual El chivo No, se lo hacemos Escuchame Pará, pará Tiene frigorífico La Merced Emberazate ahí La calle Y en vez de traerle carne Algo a María De realo el hijo de puta Le trajo un perfume Este se está haciendo el vivo Le digo Trae molleja Y me trajo un perfume Mirá lo cara Que está en la molleja Un crack Un crack Che, vamos a comer Dale, boludo Y los chicos de la paella Vicente Vicente, Vicente, Vicente ¿Cómo andas, turco? A vos te conozco Te voy a comprar ahí, boludo Claro Aguantame la paella ¿Dónde hacés esto? Decime, cocina de la gente La cocina de Ana Mellino Ah, la cocina de Ana Mellino Exacto Nuestras redes sociales Vicente, el cocinero de la gente Mirá lo que es esto, papá Y ahí está la La camerama que Le tiran todo, tiran las redes Enfocada Que después empieza que ya Es suma seguidores Como no lo da bola a nadie Bien, bien Bien, bien ahí ¿Qué hacemos? Mirá, papá lo que tenés Espectacular Salen la comida Sí, vamos Yo no sirvo Vamos Con esta comela Dale, ponelo en la mesa No come nadie ahí Vale, ya Lo van a comer con la chota Porque no se ha descubierto Así que mirá ¿Qué piensas? ¿Soy ara de que no puedo poner la mano? El tenedor más cercano Debe estar en la bombonera Más o menos, ¿no? Dame, te voy pasando Siempre pasando en la parrilla Mirá, Gustavo ¿Viste qué buena paella? Está hermosa ¿Qué le pasa a este? Da un beso ¿Se le conoció? Se le conoció A ver Turco ¿Tiene un programa exitoso? Cucharas de plástico Y esto es de Tercopor ¿Quién tiene? ¿A quién le falta? Dale, monstruo Vale, gracias, turco Vení Dame uno para Uno para, mi señora Es el mío Toma, Mari ¿Qué? ¿Dos cucharas? ¿Hay otro? No, acá hay un poco Lo del turco es una pasión Mari, vení Yo estoy haciendo un programa Yo estoy haciendo un programa también No hay cumpleaños todos tú ¿Vos qué le hiciste acá? ¿Vos teníamos plata para la fiesta? Se chupa eso Pero hay invitados Hay invitados Ya comieron tan solo Es un programa del orto Diego, ¿vos estás comiendo? No ¿Querés un pedazo de carne? No No, en serio Te he esperado un rato ¿Te gusta el pescado? No, no, no Andá las conchas normales Se deben quitar pescado Mirá que te comiste un par de pescados Yo te conozco El cornalito Has comido Hacerlo subir y se mueve Mirá cómo está comiendo Mirá el quemero Mirá cómo come El quemero está de joda ¡Mari! ¿Tu papá? Hacerlo subir Decirle que es un piso Mentirle Después están en el medio ¿Qué va a ir? ¿Lo va a tirar? Así ya se mueve Y noventa, entiende Ya está Si pasas la escalera Llegate a los cien Mirála 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 ¿Cómo lo ves esto? Para vos Vos sos buen crítico La verdad Con toda honestidad Desprolijo Muy desprolijo Sí Me parece que ahí está la magia Pero es lo que es ¿De verdad? Te relajas Pipo ¿Quién está soltera? Preguntás Ella Mirá, mirá Mirá el sesento ¿Qué pícaro que sos Cuando te pones pícaro? Justo al lado Mirá el sesento Justo Mirá que esa Un fierrito Mirá que ahí Tenés que agarrarte Un puré de pastillas Tenés que hacer Te comiste un sándwich De Roberto Galán Antes de venir La producción Mirá Llegó el pauta Producción Llegó Yo le digo la rutina Arman la mesa Ponen las sillas Los cubiertos El hielo El pan La bebida Y después la paella No primero la paella Después la silla Y que los invitados Lleguen antes también Diego Esto es barrio Estos flores Estos barrios Estos son muchos años De amistad Dale Mari Arrancá La concha Tampas Es tartamuda Boludo Mirá Ustedes hablan De pulgo De las pelotas Nosotras ¿Cuántos íbamos En el frío? 600 de No, nos sigamos En un descapotable En un Pará No, quieran que cuente No, dame bien La concha Decime micrófono Pajero El boom Me dice Decime micrófono Pajero Soy Mirta Legrán El boom Me dice El boom Un chiquibum El boom Se cree Soy Mirta Legrán Que sé todo De las cámaras ¿Está buena Paella o no? ¿Querés más? ¿Querés más? Vení vos Vení Pajero Hacés algo Me serví un poquito Más de paella Tiene un más hambre Martín Tiene que bocear Ahora Tiene que dar el peso Se comió como Tres cositos de paella Pipo Pegaste onda Pegaste onda Ya te digo Porque yo la conozco Si no te daba Las asquerosas Las asquerosas Pegaste onda Si no se hace la boluda Yo te la conozco Escuchá Gustavo Carne para Pipo ¿No hay? Pero ¿Cuánto hace Esta señora Hace tres horas Boludo ¿Sabés que hace Todo mal Este pibe Boludo Mirá que Pusimos la paella Para mancar un poco La bronca Pero si ¿Dónde está? Yo extraño a Jesús Jesús Te amo Te amo Sin vos Este programa No hay nada Sin vos Sin vos No hay nada Una cagada de tipo Una cagada de tipo Jesús ¿O no? Se fue a Mendoza El cumpleaños de María Se fue a Mendoza ¿Vamos a comer la carne ¿O no? Gustavo Escuchá Vení ¿Vos qué dijiste de Gustavo? Que encima dice que es bueno Sí es bueno pero No es un crack Es un crack ¿Qué es lo más rápido se hace? El asado de la entraña Bueno Él y el eje El de la carne La entraña Lo que más tarda acá Se ríe el boludo ¿Quién te va a llorar si está entera? ¿Vos viniste a la paella con vos? ¿Te la quema? ¿Te la quema? Escuchá que estamos hablando de los Tano El Tano estaba loco Porque la hija estaba de novia Y estaba con el novio en el Zaguán Y si lo voy a matar Ese hijo de puta Está con la nena La mujer le dice A este amigo Invítalo a casa Que pase Tenés razón Lo invitan a casa Si quiere comer una empanadita Dice ¿Cómo no? Dice Qué ricas las empanaditas de bacalao Dice Coméla con la otra mano Que son de membrillo Hijo de mí Pará No le debés Pará No te serpés Vos sos casada ¿no? Son todas solteras Usted hija de puta ¿Y por qué me mandaron A Mariel así A mí Que me casé? Vas a lo de milta Y no te ponen plata Y comes en la mesa No, no Tres millones de personas En este programa ¿Qué es este programa? ¿Lo ven tres millones de personas? Una tablita que traer Cómeme ese plato de alo limpio Turco, turco Cómeme un cuchillo Con eso me alcanza Ahí está Pipo ¿Qué? Ojo, eh Cácer boludo Cácer está corriendo más para acá Estás muy pícaro Le estás llamando Cacho Rubio Dame ese plato Me dijo, pará Me dijo que estaba limpia Pará, pará, pará Ahí lo recién lavadito Mirá ¿Cuánto hace que hablamos Para venir para acá a comer? ¿Qué hace? ¿Diez días? Y hace diez días Que estoy achicando La porción y todo Pero está bueno o no Porque No, no No vas a comer Hijo de puta ¿Y el perro Quiere comer el asado de Gustavo? Ahora viene Che, chico Ahora viene Escuchá, vos decís Ahora que viene Decís que puede venir Como mal Antes del asado ¿Qué van? Las achuras Las achuras Ahora tratás haciendo el chorizo No No, no Mirá, mirá como estás un tarado Como saben que en edición Después todos lo van cambiando de lugar Y no pasa nada Entonces te puede ¿Por qué no traés el helado ahora? Claro Después hay entraña y lobo ¿Y la morcilla? ¿Cómo la ves? Al último Es increíble La morcilla es el postre El postre te lo tomaste Guante que todo Hay que hacer el doping Es el único Viste que cuando juegas al fútbol Te hace el doping A este para hacer una sola Hay que hacer el doping Si le hago un doping Trata a la pija Le dan veinte años Veinte años No, no Por eso no jugué la selección No jugué la selección Por el tema del doping Esta es la parrilla Sin ayudante de cocina Tengo que bajar Tres pis Tengo que buscar Tres pisos La tabla Subí Esta boluda Hice mucho humo ¿Y qué va a haber? Dale, Paola Hay un asado ¿Qué quiere que haya? Viento Pipo, come Yo no sé más Tiene más movimiento Que un samba Viste Parece el campeón de la murga Está comiendo Tiqui, tiqui, tiqui ¿Dónde fuiste? Voy a buscar a mi hija Que no sé Quería quedarle de comer algo Hijo de puta No le diste nada Dale, dale Lleva chorizo Agarrá un plato Táigame la parrillita Táigame la parrillita Sean buenos En serio Mirá el lomo Tiene un tiro, boludo Mirá 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 Se agarra la cabeza El dueño Mirá Mirá El dueño de la carne Es como Es como que te estén Violando, boludo Mandá Mirá Mandá el chorizo Acá Es que me la cucha Tu madre Ponle fuego Mirá Mirá No tiene fuego Mirá Mirá La única parrilla No tiene fuego Mirá 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 Tiene ventilación Pará, pará Quiero ver Mirá Pará Pará Mirá Mirá Ponle fuego acá Hijo de puta Dame fuego Dame, dame fuego Pero ponle fuego Se va a enfriar todo Boludo Agarrame el pelo Y cuando sale Y los chistes De Giacomo De Giacomo Chistoso Está hermoso Gracias Adiós No, no lo pidas No lo pidas No lo pides ¿Para qué lo invoqué? ¿Has pedido al público Es que se quede allá? No, si no No hay otras anécdotas Te enganchamos Perdón Y puedo ver la palita Le volvé la bolsa Dale No encuentro la pala La rosa, no Acá está la pala Mirá, boludo No, y si no veo Me ríe los anteojos Pero mirá la pala Mirá esa pala así Gigante y no la ve Tiene más problema Ponle acá Acá se pone Le ponen acá arriba Acá no, eh Acá no Acá, ahí Dale, boludo De acá Agarré, hijo de puta No, esto es fuego Acá tiene fuego ¿Cómo vas a poner el fuego Que hay que no vamos Ahí está ¿No querés que llame al Instituto del Llamado, boludo? Me va a prender fuego La casa, boludo Borré un poco así ¿La morcilla que la corte? De acá, boludo Está en la manija, pajero Cortá la morcilla No, la morcilla No, la morcilla No, dejá la corte de la gente La morcilla puede ser un desastre No, no, no la corté No la corté La voy a dar vuelta ¿Y para qué la que le da vuelta? Para que se cocine No, no, es un hijo de puta Me da vergüenza, perdón Mirá, le voy a arruinar la carne Mirá la carne Dame, dame un cachito Dejá la Lucha en un rato Que hay pairete Por favor, Lucha No Vamos a tomar la sopa ahora La sopita La sopita No Tomá, mi amor Gracias ¿Vos viste alguna vez un asado tan raro? Quería cortar la morcilla Dale, Diego, comé Pero está todo como invertido En el orden de la llegada Sí, ahora viene la chula ¿Y los cubiertos? Bueno, todo no se puede Todo no se puede Ahora vienen las cucharas otra vez Cucharas, cucharas No, que nos trajo la torta ahora El pelotudo Cucharas Pipo Manejalo vos Manejalo vos, por favor Manejalo porque aquel no corta Quería cortar la morcilla ahí No sé Tengo tantas cosas de mi vida privada Y me pongo para la mierda Mirá Mirá el chorizo de trajo Mirá el chorizo Con el hilo se lo da Esta es la parrilla Del hijo de mil putas de Gustavo Mirá lo que es Con un chorizo barrilete El chorizo barrilete No, nunca me igual Diego Este Vinieron al peor programa De la historia De que estamos haciendo esto Te juro Mirá que salen todos Como el horto Pero este me parece El peor Menomás que tengo los magos Tengo a Iván El mago que edita Yo no sé cómo vas a hacer Para editar a Jaime Mirá Me tocó todas las cosas De grasa de la morcilla Que les hacen Para venderla más barata Las pelotas de grasa de la morcilla Son como las frutas A brillotar del pan dulce Están al pedo Ponemos abajo las letras El diario mojado ¿Cómo está? Si sale en Netflix Por español ¿Querés un pechito de carne? Y sí También se morcilla Escuchame La están pasando bien La verdad A pesar que todo Diego El amigo No, no Este tiene la barra A seis cuadras Claro Acá hay pirusca Boludo Era por los siete y cuarto Ahí está Tomás No, explica el trago Boludo Pero qué me da Por ahí tomó cualquier girada Explica el trago Hijo de puta Ahí tiene maracuyá ¿Y qué tiene? Maracuyá ¿Y qué más? Y vodka Y ese Lo mismo La verdad es que si no me gusta me prometiste un bulldog Nunca ha visto Mirá que esto se dio el conurbano profundo Pedimos los tragos Me acuerdo que miramos la bombonera de la día todavía Se veía la bombonera Estaba practicando vodka Es la peor venta de canja de la historia Hablando de titán en el rino Es como el hombre de la barra de hielo Pero pará Dos tragos Trajiste una barra para dos tragos Lo va a decir Diego Barra joven Malibú Dale Pajero Barra móvil Malibú Malibú Barra móvil El teléfono Pajero Vení Decí el teléfono ¿Qué? ¿Tomaste algo? Que no Pero había que decir al barman Que prepare los tragos Luego que se los tome Que no diga chistosis porque no se escucha Acá dudo de todo Decí que el perro Decí que mate No es antidroga Si no Está la pina Malibú Barra móvil Pará Vamos a dos vueltas Malibú Barra móvil Ok Cuando era de día Estaba practicando bosque Era de día Se veía la bombonera Estaban por reelegir a Riquelme Sí El lomo, el lomo ¿Qué es eso? Eso es extraño No sé El lomo se lo quiere guardar Trajo un kilo, dos kilos de entraña Trae el desayuno Ya que está, café con leche Ya está Esto es increíble Sigue entrando gente Pero si le tienen que poner micrófono a todos Gastan más plata que la producción de Titanic ¿No me acuerdo? ¿No cuánta gente ahí? Mirá Me dijeron un programa de televisión tranquilo Le digo Turco, si me estamos un nuevo tranquilo Mirá lo que es esto Mirá Estamos con Pipo Chipolatico No, no, pero tu señora Está Pipo Chipolatico Y vos Nos quiere presentar una amiga Laurita ¿Quién es, boludo? Pipo Dejalo el barrilete ese Fue soporte de los tíos ¿No se va a ver? Sí Muy bueno No, y con virus Hay en el tubo Hay virus y los tíos juntos Pero ve que te sigo, bacho Ve que sigo tú Pipo, venía a cantar Si no te metió una patana en el horto ¿Cómo estás? Pipo Nos quedamos en patana 5 ¿Eh? ¿Por qué me estás filmando esto? Mirá la gente que está saliendo No, no, terrible Terrible Es tremendo esto Es tremendo Te digo Llenábamos sobra, Pipo Con toda esta gente Estoy con la mano prohibida Y el amigo de la mano prohibida ¿Y ustedes quiénes son? Un par de pájaros Seguramente Navidad Ven, ven, vení No, pero es del vecino Navidad Papá no, no existe No Sí y no No olvides Estico Los Reyes Magos Baltazar era albino Podríamos saludar a algún vecino Baltazar no era negro ¿Baltazar era negrito? Era negrito como yo, sí Tenía ese gran Sí, sí, sí Pipo, ¿te gustaron los chistes de Saladín o no? Los chistes de... Del cómico De chistos Acá está el guarda Para bajar todo lo que están necesitamos... No llegamos... Me parezco a mí todavía Bajamos al artista Tengo que ponerse en cámara cantando, boludo ¿Estamos bajando, Pope? Chau No sé si estamos bajando Yo no veo Se van a bajar No Esto está... Está desorganizado hasta el ascensor No sé si estamos bajando... No sé si estamos bajando... Nosotros nos quedamos con el patón vacío y el turco hacía 15 personas dentro... ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? El hombre es homosexual es pasivo... Quiero ver a vos... Quiero ver a vos... Estábamos... No, teníamos que subir y cerró el ascensor como éramos 12... No arrancó nunca Y esto que otra... Y me desesperé Digo, jugará que esté... Que no esté la pared porque me muero Y abrí... Y estaba... Y salí... Está en la pared y me muero Y encima con la pizza y la empanada estaba caliente Son las amiguitas de Mariela Prieto No, no, no puedo concentrarme de esta manera No vino nadie, boludo ¿Te gustan tus zapatos, Pipo? Los zapatos de la musa azul Que hacen jugo con las pastillas del anteojo Y con el forro que uso... O el color de las pastillas Sigue llegando gente, increíble No lo podés creer No lo podés creer Vos estuviste en mundiales, ¿qué es esto? Yo estuve en siete mundiales, esto no, no ¿Cuántos mundiales? Es terrible, siete, siete Hola, hola ¿Esto es lo peor que he visto de tu vida? En organización de televisiva ciencia Hola, hola, hola Sí ¡Ay, Pancho! ¿Y hay recursos? ¡Ay, Pancho! Claro ¿Quién me presenta? ¿Me llegó Formento para presentarme? ¡FORMENTO! Gracias, mi amor Hola ¿Me contás un chiste? ¿Me contás un chiste? Sí ¿Tipo? ¿Quién es más? Vení, tipo Bueno, 15 años, boludo Dale, dale, ponés la música y empiezas Que no vino nadie Dale, vamos Esto es mentira El público está dibujado Hay que seguir a la gente, esperá Falta la cumplanera, esperá Tenés que hacer algo bueno Para que se haga bien esto A ver si vamos a sacar aplausos Vamos, 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 vamos ¡Viva la votación! ¡Estudiantes, estudiantes, estudiantes! ¡Claramos un diputado! Contá, 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 contá. El locutor y la cámara diputada en Charrasi. ¡Vienen todos acá! ¡Ven que queremos saludar! saltada en esta canción, con orgullo y compasión. ¡Estudiantes, estudiantes, estudiantes! alumnos de la cuinta elementales, la carrera es finita de los maris y aún le sonó vuote, aunque vuote el mío cuore y nos saluda la maestra, me saluda el director A ver, aka, ya, 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 ya. ¡Gracias! Adiós. Adiós, coaches, acum. Maribelita, que Dios te bendiga Que reine la paz en tu vida Y que cumpla mucho más Salud, felicidades Hoy es un día genial Maribelita, que Dios te bendiga Te lo cumpla muy feliz Te lo cumpla muy feliz Te lo cumpla muy feliz ¿Qué hurra, boludo? ¿Qué hurra querés decir? Atención que las chicas de softball Primero, fuerte un aplauso para las ex integrantes De la selección argentina de softball Ahí está La rompieron, muchas gracias también por su presencia Y ahora nos prometieron hacer El hurra Lo tenían que haber practicado antes Cuando llaman a la cámara Fuerte el aplauso para la selección argentina de softball Che, vamos arriba y cerramos Vamos arriba y cerramos Invitalo al hombre del locutor Vení arriba Como locutor nacional Voy al cumpleaños Vamos ahí Otro éxito hiciste turco Muy buen programa Costó organizarlo Pero una vez que se organizó Y el recetal de Pipo Ahí está el suegro Señor suegro El turco quería que suba a tres pisos Dice que estaba muy saludable Escuchá Si subía a los tres pisos eso Con 90 años Pasaba el filtro Lo que hiciste Eso es un cagón ¿Vos yerno el turco, señora? Decir a Mariela Cuando Mariano me conocía mucho ¿Qué le dijiste? Escuchá Yo fui a la casa de Mariela Cuando me iba Justo que me iba Llega este con otro Con una bicicleta ¿Viste? Lo conocía de la tele Lo conocía de todo De la noticia Y no de deporte, ¿no? ¿Qué haces el chabón acá? Dice, no, es un amigo Dejate de joder Con ese Dice, tiene cuatro pibes Está en la milonga No, no No me quemes Pedazo hijo de puta Entonces le digo Mariela ¿Sabés Sabés Lo que te vas a comer Con este? Le digo Largarlo Largarlo Dale el rasgue Le digo Que no No está para vos Este muchacho ¿Cómo vas a Te vas a comer Este pescadito? ¿Sabés la bola que me dio? ¿Sabés la bola que me dio? Mirá, acá lo tenés La bola que me dio mi hija Te amo Vos sabés Yo, mi papá falleció De verdad Ahora es serio Y esto que hice él es serio Mi viejo Para mí Lo máximo Y este hombre Es mi suero Pero es mi viejo Porque lo amo Cumple los años El mismo día que mi viejo Tiene la edad De mi viejo No, Mariela me andaba buscando Por todos lados Y él le decía Yo ya sé dónde está Vamos a buscarlo o no Yo ya sé dónde está Quedate tranquila Porque él me tenía en la casa Para que Mariela Gritaba Pero la verdad Lo amo Un viejo hermoso Y a Lidia Y a Lidia también A Mariela también A Mariela de Thatcher Please, please Chicos Chicos Niña No, me está diciendo Andrade Pueden hablar más bajo Chicos Turco García No, vamos a rezar ahora Ahora vamos a contar Una anécdota telefónica Ahora vamos a contar una anécdota Del viejo Entel Vamos a contar una anécdota Del viejo Entel Y vamos ¿Quién es el viejo Entel? Entel 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 Andrea Nosotros nos conocemos De los Menos De los 10 años ¿Quién es Andrea? ¿La podemos enfocar? Es Andrea Me mató ¿Te acordás cuando tu papá Nos daba la llave Que se remueve? ¿El papá de Andrade? No, mi papá Él Contá cuando me daba la llavecita La misma Tu papá Le daban todos juntos La llave que para entrar al equipo Sí Venía a visitarme Y le daba un microtelefono Y había 10.000 más Entonces quería Cada una se metía Y escuchaba lo que estaban hablando ¿Vos viniste con esa? Le daba un microtelefono Se metían en las comunicaciones Estaban hablando Y se metían Era un hacker ¿Quién era Puch? ¿Quién fue el que agarraron? No Los Puch Los Puch Los venían siguiendo Habían secuestrado Al hijo de una persona Que tenía teléfono De 612 Entonces los venían siguiendo Hicieron algo Que telefónicamente Era un crimen Aislaron toda la ciudad No se podía comunicar Con Culpina Solamente De 612 a 612 Y quisieron los Puchos Como no se podían Se iban arrimando Y llamaban de los teléfonos públicos Pero vos con perdóname ¿Cómo te enteraste? Vos diciendo Por el teléfono ¿Cómo me voy a interrumpir? ¿Cómo vos te enteraste? ¿Cómo no me voy a enterar? Si está toda la policía De 14 tipos 14 tipos En la central Que estaba yo Yo todavía le dije Esto que ustedes Me quieren obligar a hacer No pueden incomunicar Todo un país Con la ciudad de Buenos Aires No se puede hacer eso Es un crimen Díganle a los jefes de área Que están acá arriba Que me ordenen ellos Ustedes no son nada mío Porque si acá pasa algo No se pueden comunicar Con un hospital o algo Bueno, si el responsable El jefe eras vos ¿Por qué no dejaste hacer eso? Entonces me dice Bueno O lo haces O ya te llevamos preso ¿Viste? Hacelo ¿A qué patrullero? ¿Soy vigilante? Me convencieron Vigilante Vigilante Pero yo no mandé nunca En carro a un amigo Vos tenés la corneta Vigilante Vos tenés la corneta Vos tenés la corneta Son muy desprolijos Vos tenés la corneta Son muy desprolijos Con la boquita Entonces Claro Tenían un móvil A 50 metros Justo de la estación de servicio Que había un teléfono público Y se sentaron Están en tal lado Y se sentía Se sentía Porque ellos tenían Un micrófono Y se sentía Cuando llegan los tipos Y los encanan Y dicen ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y así cayeron En cana los fuchos Famosos fuchos Sí, el clan ¿Lo metiste en cana vos? ¿Lo metiste en cana vos? Juan En parte colaboré bastante Para que fuera a la edad No, 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 no No, no, no No quiero la playa La playa de oro La playa de oro Nunca me gustó disfrazarme de acahuete ¿Viste? Ni la jineta Ni nada No, no, no No me gustó Lo hice porque me obligaron Si no me llevan en cana a mí Ahora se los trago El hijo de puta Que estamos grabando No hizo uno Hace seis horas está No hizo uno Ahora se da por la batidora No, siete problemas de locos Che, apagamos la vela Son las doce, pobre Mari Siete minutos Siete minutos Lores, vení ¿Qué estás haciendo? Badalá con Jai Jairo Mari, ¿querés entrar? No Bueno Escuchá, vení, Lore Vamos a ver al Lore Que me hizo todo Lore, vení A mí no me hiciste nada Vení, Lore Lore, también es El equipo de fútbol Vení acá con el tío Claudio Vení, perra, vení A vos te podés hacer un implante Willy ¿Querés hacerte un implante? ¿El locutor? El locutor se quiere Mirá, le da tarjeta a todos Después no ustedes a nadie Hijo de puta En el congreso Le da foto a todos No Vamos, apagar la vela Vamos Vamos, vení acá Vayan ustedes Vení, Martín Vengan, chicas Dale Él va a hacer el cumpleaños Pipo ¿Cómo se llama la cumpleanera? Mariela Mi señora Mariela Mariela Muy feliz cumpleaños ¡Feliz cumpleaños Mariela! ¡Feliz cumpleaños Mariela! Muy feliz Muy feliz cumpleaños Mariela Muy feliz cumpleaños Fuerte el aplauso para Mariela Me está rompiendo el oído este hijo de puta Me está rompiendo el oído este hijo de puta Ahora presentá Ahora, ahora, ahora Unas palabras Unas palabras ¿Qué le hace la publicidad? ¿A Ives? No Ah, qué le hace la publicidad a Ives, la remera Vamos a desearle un muy feliz cumpleaños a Mariela 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 en el día de su cumpleaños Vamos a desearle con un fuerte aplauso ¡Feliz cumpleaños Mariela en el día de su cumpleaños Mariela Pará, pará, pará Para que sepa Pará Para que sepa que esto es verdad Este hombre estaba abajo Y estaba acá con nosotros Así que acá ¿Cómo llegué? ¿Cómo llegué? Pero pará Porque te digo la verdad Para que la gente sepa que no he armado nada Acá puede venir No digo cualquiera porque no es cualquiera Pero por ahí que no es ¿Es cualquiera decís vos? Estaba abajo Walter Estaba abajo Pero no es cualquiera como nosotros Y decís Y decís ¿Qué hacés? Aparte Si quieren tener un quilombito Estás en el diputado ¿No que sos? Estoy en el Congreso Todo choriego ¿Estás con mi ley ahí? ¿Con mi ley? ¿Estás ahora? Estoy con todos Ah, estás con todos Estoy con todos ¿Estás con mi ley? No, estoy con todos Estoy con todos Entonces Gracias ¡Adiós! 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 ¡Gracias!